Y acción. Parece una serie juvenil de seis capítulos. Es un dramedy, tiene toques de humor, pero no es una comedia. Es una historia sobre cuatro chicos que son los parias de sus grupos sociales. Y es la historia de la amistad ante el rechazo, ante el ostracismo, ante las cosas más duras que pueden pasar en la adolescencia. Como ese oasis de salvación son tus amigos. ¿Qué es lo que nos gusta de la amistad? Afortunadamente, nosotros hacemos lo que nos gusta. Yo creo que toda la gente que está acá detrás, lo que hace, lo hace por pasión. Uno no se dedica a esto porque le toca, porque es muy duro. Entonces, todos los que estamos aquí amamos lo que hacemos. Y estamos tratando de sacar el mejor producto posible y contar la mejor historia posible. Dos, dieciséis, cuatro, tres. Estímulos como Minty y Cable Cámara son muy importantes en el sector audiovisual. El año pasado fue muy importante todo lo que pasó a nivel de estímulos por la pandemia. Todavía estamos en recuperación. Son premios muy importantes. Los independientes también están creciendo mucho en calidad, en estilos narrativos, en experiencia. Y creo que todas esas cosas se deben a premios como Minty Cable Cámara. Creo que tantas personas tengan la oportunidad de rodar. Permite que los equipos se vayan profesionalizando a todo nivel. Desde el guión hasta la postproducción, pasando por todo el rodaje. Corre, sonido, corre, cámara. Una vez esté listo, lo vamos a comunicar por todos los medios. Y los invitamos a todos a ver esta serie. Sobre todo a la audiencia adolescente, a la audiencia juvenil, que esté muy conectada con lo que va a pasar en esta historia y con sus personajes. Hola, ¿qué haces? ¡Porta! ¡Porta!